Vamos a hacer algo cortito, pero ya lo haremos más larguito. ¿Ustedes tienen alguna petición? ¿Alguna canción? ¿Cómo? ¡Mantanagra! ¿Cuál? ¡Mantanagra! Es Gorila, pero chicos, pero sé quién es. ¡Vaya! ¿Cuál? ¡Gorila! ¿Queréis decir Gorila? ¡Sí! ¿Ah, sí? Pues espérate, vamos a enseñar un poquito. Vete a lo mundo de pie, que quiero verlo. Venga, todo el mundo está. ¡Vámonos! ¿Ustedes no queréis Gorila? ¡Ah, sí, señor! Esa es la actitud. Venga, a ver. Aquí de pie, de pie, de pie, de pie. ¡Sí, sí, por aquí! ¡Vamos, vamos, de pie! ¡Así, así! ¡Vamos! ¿Ustedes queréis? ¡En la grada! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Que queréis Gorila, Gorila, Gorila! ¡A ver por aquí un poquito! ¡Sí, señor! ¡Aquí! ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡El de la camiseta más amarilla! ¡Para arriba! ¡Sí, ustedes! ¡Ah, exacto! ¡Y por aquí, para arriba! ¡A ver! ¡Y los de atrás, cómo estáis! ¡A ver, si yo digo palmas! ¡Pam! 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 ¡Sigo! Soy una rumbera, rumbera salvaje, de la misma buena, como de un frenaje, soy una rumbera, soy una rumbera, rumbera. ¡Vamos! ¡Vamos a tocar las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas! ¡Pam! 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 Todo el mundo tocando palma, todo el mundo tocando palma, todo el mundo tocando palma. Díselo, soy una rumbera, rumbera, rumbera. Y ahora señores que se entere el mundo entero que aquí estamos de fiesta en las palomas. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. Eso ya es otra cosa, señores. Díselo, ¡un fuerte abrazo! Y es que vengo solita. Cuando yo aplaigo a mi gente, mi percusionista, mi palmero, yo puedo hacer un poquito de copa, pero eso más adelante. Ahora, vamos a bailar y también de pata negra, ¿os parece? Esa de, de pata negra, 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 de pata negra. Bueno, cuando yo me pierda en el corte inglés, ¿me vaya a llamar o no? ¿Me vaya a llamar o no? Pero si no lo saben, me llamo menos. Pues vámonos, familia, con estos temazos, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de cantarlo en tantísimos sitios, pero me enorgullece cantarlo aquí, en mi tierra, con ustedes. ¡Os quiero mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se diga! ¡Eso fue! ¡Que no se diga! ¡Que no se diga! ¡Ahora, dice no! Hay que ver la primera vez que yo fui a Madrid, que yo fui a Madrid Y me explotaba hacer homería, con verme fui, a comerme fui Ay, con mi padre me mando un traje, y me agarré a mi lado un grande Y vení a los huevos fritos, como papita y nos alzó pita Y yo no lo visto y me puse llana, ya me quito, que la de mi tata no lo pita Y de tu mirada, y de tu mirada, ¿no? ¿No? ¡Que esta gente filme! Y de capacity, ¡esta gente son de pueblo! ¿Que esta gente filme? Hoy un ejército de national, otras que son de pueblo Y libres de estado en Alemanía, ¿donde está? De Matemigra��, De Matemigra Nosotros somos Betamigra De Matemigra�� De Matemigra�� De Matemigra�� Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Todos los morirán Todos los caminando Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Todos los morirán Todos los caminando Soy una rumbera Rumbera salvaje Bailó a mi manera Y que bien me sale Soy una rumbera Voy cortando el aire Y si me dan cuenta Ya ni quien me pare Soy una rumbera ¡Ven, ven, ven! ¡Así! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Todos los morirán Todos los caminando Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Todos los morirán Todos los caminando Todos los caminando Todos los caminando ¡Díselo! 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 Soy una rompera, voy cortando el aire, y si me das cuenta, ya ves que me pare, soy una rompera, 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 las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los correda, todos caminando, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los correda. Todo el mundo tocando calma, 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 ahora con los correda, suonio raro. Y ahora con ti, con los correda, y ahora con los correda, las manos hacia abajo, y como los correda, todos caminando. Las manos hacia abajo, y como los correda, todos caminando. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los correda, todos caminando. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los correda, todos caminando.